Desde el Centro de Análisis y Prognósticos de INSIGUME presentamos la perspectiva climática de hoy lunes 17 a viernes 21 de octubre. Muy importante tomar en cuenta que ya se están dando algunos cambios en la atmósfera. Preveemos el acercamiento de un frente frío al Golfo de México. Este en cierta forma favorecería que a partir del día miércoles tengamos entrada de viento norte ligero a moderado en la meseta central que incluye la ciudad capital. Muy importante tomar en cuenta que la presión atmosférica para este inicio de semana continúa baja. Vamos a mantener áreas con niebla o neblina en primeras horas de la mañana, un ambiente cálido y húmedo durante el día con la presencia de lluvias especialmente en horas de la tarde y noche. En cuanto a la lluvia de las últimas 24 horas, las lluvias más fuertes se presentaron hacia el departamento de Retalineu y Quichén. El acumulado de lluvia muestra claramente toda la región sur, franja transversal del norte y Caribe del país, donde se han presentado los mayores acumulados del mundo. Muy importante tomar en cuenta que para este inicio de semana las lluvias principalmente se estarán presentando de regiones del sur al centro del país. A partir del día miércoles y jueves, la posibilidad de lluvias incrementa asociado al acercamiento de un frente frío de características débiles en regiones del norte y centro del país. Muy importante tomar en cuenta que los suelos siguen saturados en el territorio nacional, por lo que no se descarta si continúan presentando crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país y la jares en la cadena volcánica. Esto es lo que tenemos para informarles. Gracias por ver el video.